Bienvenidos a los 8 escalones. Fuerte el aplauso para Juan Di Natale. Buenas noches, Iván. Fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Señor Ido Caja, buenas noches. Ahora, Marcelo Giordano, contador público y analista de sistemas. Guillermo Dianda Arijón, financista. Guillermo Berger, ingeniero mecánico y docente universitario. Oscar Abelia, técnico electromecánico, evaluador de ferias de ciencias provinciales y nacionales. Germán Garabelli, licenciado en administración y docente universitario. ¿Por qué es que se conocen? Nosotros somos un grupo que nos juntamos hace un poquito más de 10 años en Rosario. Y nos juntamos a cenar principalmente, pero también a charlar. Y además lo que hacemos es dedicarnos a juegos lúdicos, juegos de pensamiento. ¿Los juegos de la mente? Juegos de la mente, ¿sí? Recursión de acertijos, por ejemplo. ¿Pero quién de ustedes fue a un mundial de juegos de la mente? Fue en Stanford, en Estados Unidos. ¿Qué son los juegos de la mente? Fue un campeonato mundial de juegos de ingenio. Seleccionaron entre 1.500 participantes acá en Buenos Aires. Y el equipo salió formado por tres solamente. Bueno, yo estaba entre esos tres. ¿Vos sos financista también? Sí, sí, sí. Y estudiaron los ocho escalones para ver cómo era, por ecuaciones, para la lógica del juego. Siempre se puede debatir un poquito. ¿Puede haber alguna lógica en algunas cosas? Bueno, Iván y Juan lo aplican muchas veces también la lógica. En algunos casos no, a veces no es una lógica, sino de conocimiento del tema puntual. Pero se puede deducir algunas veces. La primera pregunta es... ¿Qué prócer argentino escribió una célebre lista de consejos conocida como Máximas para mi hija? ¿Contra quién van a jugar? Las opciones son... Manuel Belgrano, Mariano Moreno, José de San Martín o Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué prócer argentino escribió una célebre lista de consejos conocida como Máximas para mi hija? ¿Listo? No hay duda. Opción C, José de San Martín. José de San Martín. Juan Di Natale. Caballeros, buenas noches, buena suerte. Todo un desafío para mi enfrentarlos. Y coincido con ustedes, las máximas para su hija Mercedes. La respuesta correcta, José de San Martín. ¡Excelente! ¡Mil pesos! Entonces, del escalón número uno para el grupo que se junta y hacen juegos de la mente, juegos de lógica. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estas ciudades italianas es considerada la cuna del renacimiento? ¿Contra quién van a jugar? Juan. De cualquiera. De cualquiera. Juan. Las opciones son... Venecia, Roma, Génova o Florencia. ¿Cuál de estas ciudades italianas es considerada la cuna del renacimiento? Opción D, Florencia. Florencia. Juan Di Natale. Caballeros, coincido con ustedes. Florencia, opción D. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Sí, la Florencia de los Pazzi, de los Medici, hubiese estado de acuerdo con ambos, Firenze. La respuesta correcta, Florencia. Al escalón número tres, entonces. El grupo que se junta por semana a comer y hacer juegos de la mente. La pregunta ahora es... ¿Cuál de los siguientes expresidentes argentinos fundó el periódico El Sonda? ¿Contra quién van a jugar? Con Iván. Con Iván. Con Iván. Las opciones son... Nicolás Avellaneda, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre o justo José Durquiza. Rápidamente, elige Iván de Pineda. Sarmiento. Sarmiento. Sarmiento, directamente. Opción B, Domingo Faustino Sarmiento. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con ustedes, con la B, con Domingo Faustino Sarmiento. La respuesta correcta, Domingo Faustino Sarmiento. Vuelven. El escalón número tres, entonces. La pregunta ahora es... ¿A cuál de estos seres vivos se lo clasifica formalmente como un insecto? Sí o sí, con Juan Di Natale, las opciones son... Cien pies, escorpión, termita o araña. ¿A cuál de estos seres vivos se lo clasifica formalmente como un insecto? Correcto. Cien pies, escorpión, termita o araña. Rápido, elige Juan Di Natale. La araña y el escorpión son... Yo me iría con termita, me parece. Yo coincidí con termita. Opción C, termita. Termita. Juan Di Natale. Gracias a unas cartitas que usa para jugar mi hijo, creo que coincido con ustedes en termita. La respuesta correcta, termita. Y suben. El grupo que se junta y hacen Juegos de Ingenio. La pregunta ahora es... Actualmente, ¿cuál de estos estados no es uno de los 53 países miembros de la mancomunidad de naciones conocida como Commonwealth? ¿Contra quién van a jugar? Vamos con Juan. Las opciones son Egipto, Canadá, Pakistán o Nigeria. Actualmente, ¿cuál de estos estados no es uno de los 53 países miembros de la mancomunidad de naciones conocida como Commonwealth? Ojo, que está hablando de la actualidad, ¿no? De la actualidad. Sí, todas fueron cien años ingleses. En algún momento. Canadá, estoy seguro que sigue siendo. ¿Por qué? Tomó la ciudadanía y juró la reina. No, para mí no. Canadá. Bueno, dejé a Canadá, emendicemos a los otros. ¿Qué pasa con Nigeria? ¿Qué pasa con Pakistán? ¿Para mí, Canadá y Pakistán? ¿India y Pakistán? ¿Para vos, Pakistán? ¿Para vos, Pakistán? Sí. Me parece. No, Nigeria está adentro. ¿Está adentro? Sí. Bueno, ¿la seguridad de Marcelo o cuatro...? O la intuición de... O la intuición de... No, no es solo intuición. Algunos aspectos que lo fundamentan. No tengo la certeza, pero sé eso de que habían que jurar por la reina y que no creo que lo hagan si no fueran de la Commonwealth. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por Egipto? ¿Totan? ¿Lo pedimos de verte? Yo sí. ¿Vamos por Egipto también? Bueno. Te debemos una, Marcelo. Yo tengo cierta seguridad. ¿Cuál de estos estados no es uno de los 53 países miembros de la Mancomunidad de Naciones conocida como Commonwealth? Bueno, es un río. Bueno, es un río. Sí, señor. Bueno. Con voto dividido, vamos por la D. Perdón, por... A la A, Egipto, perdón. Egipto. Egipto. La seguridad de Marcelo Giordano o la intuición de los otros cuatro, decían. ¿Juan Di Natale? Yo también tuve muchas dudas. Me incliné igual por la misma opción que ustedes, por Egipto. La respuesta correcta, Egipto. ¡Suben! La pregunta ahora, la pregunta sí o sí con Iván de Pineda. La pregunta es, ¿qué notas musicales se escuchan en la siguiente secuencia? Do, Do, Mi, Re, Fa, Mi. Do, Do, La, Fa, Mi, Re. Do, Do, Re, Do, Fa, Mi. O Do, Do, Fa, Mi, Re, La. Do, Fa, Mi, Re, 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 Fa, Mi, 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 Fa Me parece que es opción C directamente. ¿Y cómo? Opción C directamente. Porque tenés do, do, do. El do se repite, fíjate que la cuarta nota es igual que la primera y la segunda. ¿De qué baja? Sí. Es la misma. Es la única que repite las dos primeras. Sí, me sé. Y el final es fa, mi, que sube y baja. Sí. Y baja, fa, mi. Lo que se repite que la sexta, la cuarta repite la primera y la segunda. Es la única. No hay dudas. ¿Y así por qué? Opción C. Do, do, re, do, fa, mi. Muy rápido. Guillermo Dianda Arijón dijo opción C, opción C. ¿Iván de Pineda? Yo voy a coincidir con ustedes, con la C, claro. Dos, o sea, dos, una y la tercera, la cuarta. La cuarta igual que las dos primeras. Sí, después el famísel de mi verde en el, pero estoy de acuerdo con ustedes, con la C. Juan Di Natale que hubieras contestado. Claro, bueno, el cumpleaños feliz o, bueno, el payaso Plim Plim, que tienen la misma música. Sí, opción C. Do, do, re, do es lo que nos hacía evitar cualquier duda. Y es la única opción que presenta el do, do, re, do. Así que ahí vamos, opción C. La respuesta correcta, do, do, re, do, fa, mi. Excelente, entonces. Eso, muy bien. Bravo. A dos escalones del octavo. En los ocho escalones, la pregunta ahora es... ¿Cuál de estas situaciones puede producir hemorroides en el ser humano? ¿Contra quién van a jugar? No, recién tuve un Iván y llamo al octavo y está con Iván siempre. Somos Juan en el listo, tenemos dos. Vamos con Juan. Vamos con Juan. Estoy muy intrigado por las dudas que tuvieron para elegir con quién jugar. Perdón, Guido, pero me llamó la atención. Es una cuestión de estrategia. Las opciones son... ¿Embarazo, estreñimiento crónico, envejecimiento o todas son correctas? El envejecimiento hay que ver, porque no se enveje, porque sea vivo, tiene más amarras. No, estoy seguro. Pero si la cae del embarazo... El embarazo es seguro. No, no, sí, no. Quería ver, no. Seguro. El embarazo provoca hemorroides. Entonces el envejecimiento puede ser un factor. O sea, si son las dos... Si ya tenemos dos, por la cual... Lo que pasa es que, aparte, no se olviden que la pregunta no es produce hemorroides, sino puede producir hemorroides. Sí, puede producir. Para ser puede producir, realmente las tres pueden producir. Mejor de teniendo dos seguras, podemos ver la tercera. Todas son correctas y lógico hasta para la de mí. ¿Cuál de estas situaciones puede producir hemorroides en el ser humano? Opción D, todas son correctas. Todas son correctas. ¿Juan de Natale? Sí, mi duda con respecto al todas son correctas, bueno, dudaba sobre el envejecimiento, por un lado. Y por otro, también no estaba seguro si el embarazo o, digamos, después del parto podían producirse las hemorroides. Finalmente me incliné por todas son correctas, igual que ustedes. La respuesta correcta, todas son correctas. Escalón número 7, un paso, a un paso del octavo escalón acumulan 18 mil pesos los amigos que se juntan a comer y a jugar. Juegos de Lógica, Guillermo Dianda, Arejón que estuvo en el Campeonato Mundial de Juegos de la Mente. La pregunta ahora para pisar el octavo escalón es... ¿Entre qué países se encuentra el Mar de Aral? ¿Contra quién van a jugar? Vamos con Juan. Las opciones son... Los países entre los que se encuentra el Mar de Aral son... Afganistán y Pakistán, Kazajistán y Uzbekistán. Yemén y Oman o Sudán y Etiopía. Bueno, me parece que la gente va a poner en Pakistán. ¿Entre...? No, yo estoy... ¿Kazajistán? El 90% seguro que en Kazajistán. ¿Kazajistán? Es un mar que se está secando. Y estoy casi seguro que... Obviamente la última, no. No, no, la última. No, no, la última. No sabía, o sea, tengo casi la certeza que era en la Unión Soviética. No sabía cuál es de las dos repúblicas, pero... Sí, no, no, está bien. Sí, directamente vamos. ¿Entre qué países se encuentra el Mar de Aral? Vamos con la opción B entre Kazajistán y Uzbekistán. ¿Kazajistán y Uzbekistán? ¿Juan Di Natale? Trataba de hacer memoria de geografía de la escuela secundaria y creo que cuando hice la escuela secundaria estos países todavía formaban parte de la Unión Soviética, casi no recuerdo mal. Pero fui por la misma, por la opción B. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Estoy de acuerdo con ambos, Kazajistán o Kazajstán y Uzbekistán. La respuesta correcta, Kazajistán y Uzbekistán. ¡Escalón número 8! ¡Eso! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Entonces, en la final lo va a ayudar... Oscar Abelia, el técnico electromecánico, evaluador de ferias de Ciencias Provinciales y Nacionales. El momento ahora de la final. ¿En qué estado se encuentra la base Andrews? Donde Barack Obama recibió al Papa Francisco en su primera visita a Estados Unidos. Las opciones son... Nueva York, Washington, Maryland o Rhode Island. ¿Ustedes acuerdan si... Rhode Island no. Primero fue a Washington y después fue a Nueva York. Nueva York. Bueno, pero no estoy seguro que sea Washington, es el distrito. No, claro. Washington es la base. Washington es el estado. No creo que la base. No creo que la base esté dentro de... El estado de Washington no. Porque Washington es la ciudad de Washington. El estado de Washington está al oeste, al norte. No, Washington no. Sí, perdón. Maryland. Yo me iba por descarte, sí. Yo por descarte... Maryland. O Maryland. Bueno, un poco por descarte vamos a tomar la opción C, Maryland. Por descarte, Maryland, dicen. ¿Iván de Pineda? Bueno, Rhode Island es un estado de Inglaterra, en el noroeste de los Estados Unidos. Washington es Washington State, si no sería Washington DC, que es el Capital District, o el distrito capital, que es la capital. Claro, Virginia y Maryland se encuentran del otro lado de Washington. Y voy a estar de acuerdo con ellos. La base de Andrews está en Maryland. La respuesta correcta, Maryland. ¡Excelente! Entonces, siguen. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte rápido, rápido, y ya volvemos en este día miércoles. En los ocho escalones. ¿Vieron que los padres no cazan una? Bueno, si van a renovar un deco, o hacer un... Y estamos de vuelta, en los ocho escalones. En la final. Evolución es percibir que los tiempos cambian, y hay que adaptarse a ellos. Es comprender que las personas tienen nuevos sueños, y acompañarlos en ese camino. Universidad, siglo XXI. Mirá. Evolución es reinventar la educación, combinando lo mejor de la tecnología con lo mejor de la educación presencial. Para que alumnos de todo el país estudien en sus casas y con compañeros presenciales en el aula. La pregunta ahora, pregunta, universidad, siglo XXI, la educación evoluciona. Y la pregunta, la pregunta es... ¿A qué país pertenece la versión instrumental del siguiente himno nacional? Las opciones son, este himno nacional pertenece a México, Ecuador, Cuba o Colombia. Las opciones son, este himno nacional pertenece a México, Ecuador, Cuba o Colombia. 3-2, Iván de Pineda. Suena una versión instrumental de un himno nacional. ¿A qué país pertenece? Este es el himno nacional de México, de Ecuador, de Cuba o de Colombia. Oida musical. Oida musical. ¿Vos tenés oida musical? Sí, pero no... No para ahí no. No te suena. Te peleas de vos seguramente. ¿Te suena? Primero analicemos Cuba, a ver. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Te parece que puede ser Cuba? y no lo escuché nunca en México lo he escuchado me sonaba uno que me he escuchado de África cuando había una opción estadounidense ¿le suena algo militar? sí, tiene en el arranque tiene son militares tampoco ¿hay alguno que puedan descartar? si me ocurra yo por eso te miré a vos para ver si vos de México no me suena descartemos México, nos quedan tres no, México yo le decía si se acordaba alguno de alguna pelea de box que seguramente lo hemos escuchado ¿cuál es el que menos oímos? ¿el que menos oído? el de Cuba, claro pero atendeme el de Colombia tampoco lo he escuchado yo personalmente ¿qué país pertenece a este himno nacional que estamos escuchando en su versión instrumental? además este un trapito tan cortito pasa que y vos si estás mirando el partido estás pensando en otra cosa sí, aparte es más si lo hayas oído tenés que acordarte porque es versión instrumental no es la cantada por ahí en el principio me pareció en el principio me pareció más una película de señas de ficción que un himno sí, sí después ya se hace más melórico bueno, descartamos México entre Cuba y los otros ¿cómo lo ven? entre Cuba y... Ecuador y Colombia digamos que tenemos las mismas posibilidades Colombia no ¿cómo lo ven entre Cuba con respecto a Ecuador-Colombia? yo creería que Cuba no es yo creería que Cuba no es me parece no me suena ¿a qué país pertenece la versión instrumental de este himno que estamos escuchando? no me suena no suena revolucionario ¿ya eligió? son todos Iván de Pineda es muy melódico si bien tiene un poco de marcha además, viste que ahí pasa más melódico y si no, ¿podré Colombia elegir una de las dos? ahí al azar, sí ahí al azar piedra, papel y tijera ¿a qué país pertenece la versión instrumental de este himno? no perdón o Cuba o Colombia yo me opto por Ecuador-Colombia por uno de los dos por tirar uno pondría Ecuador pero... también por tirar... no me respondió no me respondió analizan si estuviera jugando solo contesto Ecuador Ecuador o Cubado ¿yo después de escuchar todo el razonamiento? si estoy jugando solo también coincido con vos sí, probamos por su parte sí, sí no, pero para pero está bien es lo que te decía Germán no, yo no puedo aportar no, yo por intuición sin certeza yo me incluido por Ecuador-Colombia ¿a qué país pertenece la versión instrumental ante los dos no voy a decir Colombia si estuviera en Ecuador coincido con usted porque me da exactamente lo mismo sí, sí atendeme sin certeza y por riesgo que te empone y que Iván tampoco lo sabe estaba entre dos por ahí la razón que tenía Ecuador-Colombia bueno vamos a Ecuador Ecuador Iván de Pineda mi duda estaba entre dos opciones entre Ecuador y Cuba era mi duda yo me fui por la C Cuba si es Ecuador 50 mil pesos si es Cuba pierden una vida si es México o Colombia queda todo igual la respuesta correcta contesta bien Iván de Pineda no se equivoca siguen con 33 mil pesos y por los 100 mil en los ocho escalones el grupo que se junta para hacer juegos de lógica vamos a hacer una cosa nos vamos a un corte rápido y volvemos en esta final en los ocho escalones disfruta la suavidad de Elite en su línea de papeles triple hoja probá Elite Premium el único papel higiénico triple hoja del mercado y los pañuelos Elite que te hacen sentir toda la suavidad del mundo Elite máxima suavidad en tu vida ahí estamos de vuelta en los ocho escalones Guillermo Dianda Arijón que fue a los Juegos de la Mente en Estados Unidos la pregunta ahora es ¿cuál de estos artistas es el autor del célebre cuadro El Hijo del Hombre? las opciones son Max Ernst Salvador Dalí Marc Chagall o René Magritte ¿cuál de estos artistas es el autor del célebre cuadro El Hijo del Hombre? Intuitivamente me sale decir Dalí Dalí pero no sé porque a mí no no me gusta intuitivamente que me resulta que no para mí yo diría Magritte pero es una intuición no sé quién viene por Magritte yo no sé yo Dalí sí conozco unos otros cuadros pero los otros en este momento yo te diría que es de los más conocidos claro por eso y no está mal si es más conocido pero no sé no me suena no sé si Dalí no le suena tendría que ser la A ¿cuál de estos artistas es el autor del célebre cuadro El Hijo del Hombre? hay que votar hay que votar jugaste bueno vamos con él lo que diga la mataste bueno listo sabiendo que Iván es gran conocedor de museos y de arte vamos a intentar la opción A Max Ernst Max Ernst Iván de Pineda no voy a no voy a coincidir el artista del Hijo del Hombre ese famoso cuadro de Bombini la manzana aparece en la famosa película el caso Thomas Crown la de Pierce Brosnan con la música así tan característica de la película y es de René Magritte la respuesta la respuesta correcta René Magritte no se equivoca Iván de Pineda 33 mil pesos el aplauso grande para ellos un gusto conocerte fuerte el aplauso ahí está pasaron por los ocho escalones 33 mil pesos no pudo ser en la final igual mucho gusto Marcelo Giordano Guillermo de Anda Arijón Guillermo Berger Oscar Abelia Germán Carabelli fuerte el aplauso para Juan de Natale hasta acá llegamos gracias Guido buenas noches fuerte el aplauso para Iván de Pineda señor Guido Caja buenas noches le agradecemos a la confitería Piazza Buenos Aires por el catering le agradecemos a Musi Mundo por acompañarnos Musi Mundo parte de tu mundo gracias Royaz y nos vemos en la próxima de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalones chau 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 ¡Gracias!